Ahora sí. Buenos días a todos. Ay, mi Dios. Buenos días. ¿Se ha ido? ¿Los no van a fútbol? Sí, claro. ¿Una fotito? A ver, pero nos juntamos dos para que se quedan. Buenos días. Ya vamos a empezar, Isaac. Adelante, si se puede, por favor. Sí, no, no. Bueno, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de la nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? Y a lo mejor de repente suena muy repetitivas las conferencias que hacemos. Yo somos los mismos prácticamente. Veo las caras que siempre aquí repetimos año con año. Y qué felicidad que tengamos un proyecto que se reinventa todos los años. Que tenemos nuevas cosas que decir. Que traemos una energía renovada. y siempre me siento como repetitivo diciendo esto. Pero estoy muy contento de las últimas semanas que hemos pasado en este foro que fueron mucho más cortas de lo que yo hubiera querido. Porque esta temporada realmente la vamos a extrañar. lo que platicamos en caberinos con los investigadores es hijo me hubiera gustado que durara una semanita más porque realmente no fue un programa no fue un trabajo fue una convivencia una fiesta de amigos y la energía que yo se los repito mucho a este grupo que tienen aquí frente a ustedes que esto que sucede o lo que sucedió en las grabaciones de los últimos días no es muy muy común. O sea me ha tocado estar en este foro en muchos proyectos y realmente el equipo que hizo este proyecto el que está frente a las cámaras como el que está detrás de las cámaras fue completamente mágico. Me gustaría que más allá de decirles cosas en específico del proyecto que se las mire más adelante que cada uno de los investigadores de las conductoras del conductor que nos pudieran decir cuál fue la experiencia por qué tienen unas agendas muy complicadas y se toman el tiempo de venir todas estas cuatro semanas y hacer ¿Quién es la máscara? ¿Quién quisiera empezar? Mi querido Carlos Hola, buenos días a todos bienvenidos otra vez para mí bueno es un lujo y un placer hacer este programa ya en su sexta temporada creo que un programa sí es lo que siempre hace falta en una sociedad como la que vivimos para poder divertirnos simplemente jugar a ser niños otra vez nos pasa no solo a nosotros quienes estamos aquí en el panel o conduciendo sino también a cada celebridad que acepta venir a este reto y todos salen emocionados diciendo que les marcó literalmente la vida que ha sido los mejores proyectos en los que han estado y yo sin duda por eso como bien dice Fox cada vez que a mí me invitan siempre hacemos ese espacio aunque estemos de gira o esté haciendo lo que esté haciendo siempre quiero estar aquí y nunca me equivoco nunca nunca falla es un proyecto que nunca falla en este caso en este año con nuestra nueva extraordinaria amada compañera ha traído una luz hermosa y lo van a notar van a ver un proyecto como un refresh y que nos divertimos de una manera muy particular cada vez que entra un nuevo integrante siempre hay un cambio y pues esta no va a ser restricción los personajes son cada vez también más complejos como ya hay tantas temporadas pues como que ya tomaron nota de lo que les funcionó a otros en las temporadas pasadas y las pistas empiezan a ser más complicadas imagínense que yo quedé siempre latino y esta vez de plano había muchos que no tenían ni idea ya que se iban a quitar la máscara y decía no sé quién es pero eso era mucho más emocionante porque a veces cuando ya sabes quién es se pierde un poquito la mente pero en este caso no en este caso pasó mucho de que no sé quién va a ser y las sorpresas fueron muy muy buenas no quiero demeritar a otras temporadas ni a ninguna de las las gentes que se han sentado en estas sillas pero no sé qué fue esta temporada no sé los hombres del proyecto son increíbles pero las mujeres en esta ocasión son mágicas y sí me gustaría que una de nuestras dos mujeres bueno estoy encantado con Marta y ahorita esta participación que esperamos que sea permanente de Anaí trajo una energía que realmente fue un disfrute venir al fumo todos los días que grabamos buenos días a todos qué les puedo yo decir estoy me siento como en una nubecita llena de cariño de cosas tan lindas para mí ha sido un regalo hermoso a mi corazón el poder regresar primero que nada a donde todo inició a donde inició no solo mi carrera sino también mi vida y regresar de esta forma regresar con este abrazote a mi corazón encontrarme con seres increíbles amorosos con un corazón lleno lleno de amor para dar y eso es un poquito difícil que pase sobre todo en nuestra industria y hoy se lo decía Marta el que me hayan recibido así me hayan hecho sentir como me hacen sentir cada día aquí es lo máximo me siento tan feliz de verdad que cada día ha sido carcajadas bailes risas se nos va volando el día también hemos llorado porque también ha sido súper emotivo y creo que eso bueno pues yo me lo voy a llevar en mi corazón para siempre les agradezco infinitamente a cada uno cada abrazo cada sonrisa cada palabra y el haberlos conocido para mí esto es el mejor regalo del mundo y con Omar reencontrarnos porque es el único que ya conocía pero reencontrarnos así de hermoso y les quiero decir que los quiero en mi vida para siempre a todos para siempre gracias por todo la otra mujer de este panel de investigadores yo hace mucho tiempo quería trabajar con ella y no sé era por intuición como muchas de las cosas que hago en mi vida son por intuición y por energía y no se había podido no se había podido y de repente un día me manda un mensaje el señor Omar Chaparro me dice mira con quien estoy con tu próxima investigadora y desde ahí se dio y cada vez que viene aquí ilumina el set y es un o sea para mí es una magia convivir con ella practicarla verla y le ha dado una energía muy especial a este momento bueno yo evidentemente estoy muy agradecida contigo por haberme invitado y muy agradecida con Omar también por haber hecho ese enlace tan especial toda mi vida soñé con hacer proyectos así y con lo comentábamos hace poquito a la hora de la comida la historia de cada uno de como entramos aquí como entramos aquí y yo pues de verdad tenía ese gran sueño y hoy estar aquí y estar aquí de este lado y con ustedes es maravilloso acompañada de uno de mis mejores amigos que es Omar y mis grandes amigos ahora Carlos Juan y Anaí quiero decirte una cosa gracias a mi ministro obviamente quiero decirte somos un equipo muy grande muy unido y muy bonito quiero decirte una cosa Anaí yo toda mi vida te he admirado toda mi vida desde chiquita y tú inspiras a muchísima gente en tus lados y es muy bonito compartir contigo eres muy muy amorosa y ha sido una gran sorpresa y una bendición que estés con nosotros yo también mucho mucho y pues me siento muy muy agradecida y muy contenta y esta temporada precisamente lo que decía Fox además noté que cada uno de las personalidades que están detrás de las máscaras tienen de los personajes tienen algo muy específico que ahora vienen cada uno con una historia bien diferente que contar y entonces hay rivalidades muy cómicas que van a ver hay sorpresas y sorpresas también muy emotivas y a mí me da muchísimo gusto ser parte de este de este gran programa que lo ven tanta gente y que lo disfrutan en familia y que tiene unos valores muy bonitos y agradezco mucho eso y agradezco también y seguimos yo nunca conté esta historia pero Carlos una vez le mandó una foto a Fox y decía aquí está tu nuevo investigador entonces yo quiero darle las gracias a Carlos por haber hecho ese vínculo está bromeando te admiro Carlos la bendición que eres para México y el talento que tienes y haber compartido cinco temporadas sí increíble no fuera no fuera por favor nunca lo traigo este no puede ser este no puede estar corte a traiga a quien quieran menos a las cuartas no fuera de la broma es un proyecto tan increíble tan especial es un privilegio poder compartir un programa con todos ustedes y fuera del cotorra que echamos contigo Fox haces una labor espectacular en cuanto a la producción tú y tu equipo hacen quizá bien fácil lo que nosotros debemos hacer que es básicamente hacen el juego ponen las reglas meten a los integrantes y le dan play y ahí estamos nosotros para gozar su trabajo que lleva todo el año de preparación al igual que todos los artistas que vienen y cada semana se están preparando y vienen con el miedo de decir igual es la última vez que me paro en este foro entonces de este lado solamente con el agasajo y la obligación de entretener y de poder sumar y de generar momentos para que la gente en casa y que ustedes se diviertan igual que nosotros y creo que tenemos el privilegio de haber hecho una gran sinergia a todos siempre han dicho que si tú te la pasas bien el público lo siente este no fue el caso no, sí fue el caso claro que fue el caso nos la pasamos increíble Anaí fue increíble tenerte de verdad que te hayas sumado creo que trajiste mucha luz trajiste mucha bondad mucha empatía y claro que sí un poco de humor ha sido no creas que no lo vi había asomado ha estado denso pero ojalá que ojalá que la disfruten igual que nosotros si es verdad que algo sucedió en esta temporada no sé si es la cantidad de tiempo que han pasado juntos no sé si es ahí no sé si es Marta no sé si es Mara Carlos que arma el sol Fox ustedes pero quedó quedó bonita y ahora ya toca que la hagan su lleno y que la disfruten ayer nos dimos cuenta y creo que todos se impresionaron porque se subió toda la producción a tomarse fotos como la foto oficial y de repente no sé si creo que Marta me preguntaron oye ¿cuánta gente trabaja en esta producción? pues son aproximadamente 350 gente ahorita en el piso donde están ustedes estaba lleno de toda la producción de todas las áreas y ¿cuánto dejaste? 350 350 y esa energía que yo comento son tres temporadas de la máscara del grupo de investigadores también se siente con los diferentes equipos o sea esto que dijo Juan Pablo el proceso de este proyecto toma mucho tiempo la preproducción y este y de repente pasa el tiempo rapidísimo y yo nada más de repente sueño o sea este que es una generala y cansada de Kukis de ya necesitamos tener los personajes y esto y nos divertimos y y lo gozamos ya pero este también le agradezco a Kukis que ya su trabajo espectacular a la coordinación un aplauso a Kukis lo queremos con Kukis otra parte también que es bien complicada porque aquí soltamos esta diferencia de otros estilos de producción pues que sucedan cosas y grabamos y grabamos y grabamos y de repente al equipo de edición le llegan mucho más horas de lo que se necesita para la transmisión y es un trabajo de locos calificar el material cuáles son las tomas buenas cuáles no qué es lo que dijo Omar cómo le contestó el personaje qué dijo uno de los investigadores porque al final sí o sea es divertido verlo en casa tratar de adivinar quién está detrás de los personajes pero es un programa familiar es un programa de comedia y eso se genera en esta mesa entonces también para el equipo de edición para el equipo de musicalización para la gente de gráficos son muchísimos que este son 350 personas contando todas las áreas para que todos se vean impecable perfecto las luces el audio muchas gracias a toda la producción principalmente y a todo el equipo técnico que está detrás de este gran proyecto y bueno continuando con la mesa cuando arrancamos este proyecto yo tenía la referencia porque era el único que había visto bueno este es un formato que inició en Corea pero pues es muy diferente a lo que ya ven ahorita es una sección de un programa muy elemental y me invitaron a ver las grabaciones del programa de Estados Unidos que todavía ni siquiera había salido al aire y me impresionó mucho y creo que en Estados Unidos lo reconocen como ahorita de los mejores conductores que hay el host que lleva el Mask Singer en Estados Unidos y en las últimas temporadas digo pero este cuate no es ni la mitad del conductor que tenemos nosotros este señor es un fuera de serie en lo que hace y no sé si él se lo reconoce porque sale de forma muy natural el señor Omar Chaparra gracias señor Fox tú lo haces que sea fácil como dijo Juan Pasurita creo que antes que nada bienvenidos a todos yo estoy feliz de ser parte de este proyecto porque no es fácil generar un proyecto exitoso y más aún no es fácil generar un proyecto donde puedas tú trabajar en paz relajado gozar es increíble que son 350 personas trabajando y son infinidad de grandes que tienen que estar trabajando como relojito en cada uno en su área para que esto funcione como funciona y la verdad nosotros estamos a cuadro es realmente un gozo cuando llegamos aquí todo está donde debe estar para para gozarlo yo creo que tengo el privilegio de ser el conductor de un programa tan exitoso y como lo decíamos sentimos que no venimos a a trabajar yo vengo a a gozar y mira pues tengo muchos años haciendo esto pero por ejemplo tengo un apuntador me van a ver ustedes con un chicharo aquí donde me dan indicaciones pero rara vez escucho que alguien me diga algo y yo estoy ¿eh? que lo hacen todo lo hacen súper bien no, no pero de que analista no pero de verdad yo quedé mirándote pero con admiración o sea porque no hay necesidad a ti te sale tan natural Juanpa estaba diciendo casi no lees el teléfono no lo lees en lo absoluto tú sabes cuándo va a pasar tal personaje tú sabes las pausas tú sabes cuándo va a hablar ahora los investigadores eres súper atinado lo haces perfecto yo creo que las palabras de Fox fueron perfectas para describirte gracias Kiara Liz tú doctor lo haces perfecto pero no leo el truco porque no alcanzo a leerlo estoy estoy medio ciego veo muy bien a corta distancia pero de lejos veo muy mal la gente no lo ve todo obviamente se edita el programa ahí sale pero no ve lo que tú estás haciendo detrás que además con el público que viene eres súper generoso muy divertido o sea no hay un momento del día en que pares todo el tiempo estás entreteniéndolos a ellos comentando con nosotros con los personajes el chícharo ¿qué dices Lolita Yala? no estoy jugando estoy jugando pero de verdad sería muy complejo si alguien me está diciendo mueve la cámara 5 no digas eso cállate idiota manda nadie me está diciendo nada en otros programas donde he estado sin mencionarlos yo llegaba a la casa no sé les ha pasado yo llegaba a dormir a la casa y seguía escuchando los gritos aquí me va el sol no sé qué me gritaban aquí nadie me dice nada de verdad gracias por eso y creo que se ha hecho una sinergia increíble entre mis compañeros también donde yo ya no tengo que decirles los volteo a ver y con solo mirarlos ya sé que Anaí es la que tiene su pronóstico listo y me voy directo con ella sin decirnos no nos hemos comunicado de una manera hermosa es un agasajo también ver a cuatro independientemente de sus carreras que todos tienen una carrera impresionante como sabemos pero ver al ser humano y conectar como energéticamente del corazón y es bien bonito de ver a trabajar con gente tan maravillosa somos unos somos unos privilegiados de hacer un programa para toda la familia imagínese imagínese usted yo que desde niño quería ser actor cantante conductor todo lo que soy pero pararme ahí al escenario y de verdad que regresar a los siete o ocho años de edad que yo jugaba a hacer esto vamos contigo señor intuición y ya se me va la silueta ahí viene y de repente presento y viene un hipopótamo gigante con un tutu aunque no quieras regresas a ser un niño y pocas veces sucede eso en un trabajo es una bendición y yo quiero agradecer a todos y cada uno de los que forman parte de este proyecto por dejarme ser el conductor que soy por dejarme ser un niño ser un niño muchas gracias yo creo que que tenemos que estar muy agradecidos porque de repente no nos damos cuenta este proyecto yo me atrevo a decir que es de los programas de televisión en el mundo que más alcance y más audiencia genera porque y más esta vez que va a ser muy especial porque vamos a estar simultáneamente México y Estados Unidos eso nunca lo habíamos hecho y eso nos da la posibilidad de hacer programas temáticos porque antes no se podía porque no podemos hacer un programa de día de muertos o de navidad porque se transmitía en Estados Unidos seis meses después ahorita no ahorita vamos simultáneamente y eso es por lo que se preguntarán por qué tenemos a dos conductoras en las ovidas del panel porque una es la conductora de televisión televisión que hará la transmisión en Estados Unidos y la otra la que hará toda la parte de México que también es espectacular un resort que ahorita también nos dará su impresión de lo que es el backstage y si es cierto que esta temporada se siente diferente allá atrás como aquí en frente Fox yo tengo una pregunta rapidita nada más porque cuando vota la gente en México y cuando vota en Estados Unidos que pasa si las votaciones son diferentes eso también va a ser algo muy novedoso que va a ver la posibilidad de que en Estados Unidos gane un personaje y en México gane otro y es que es justo lo que pasa que las sorpresas no paran para mí es la tercera temporada en la que tengo la fortuna de compartir con ustedes y de verdad que cada año te sorprende más yo era súper fan antes de entrar a este equipo porque bueno lo hablábamos cuando tenemos familia nuestros hijos en lo que hacen con quien es la máscara y yo lo hice Carlos es de esos programas que se necesitan porque te hace dormir con una sonrisa y me pasa cuando entro al foro a mí se me olvida todo y es lo que pasa cuando ves los programas cada domingo que te sorprende con la magia con todas esas personas que trabajan aquí iluminación bailarines maquillaje peinado backstage cámara es un equipo maravilloso que hace que todo esto sea mágico que tengas a las 8.30 todos los domingos pues un programa totalmente familiar para todas las edades que lo puedas compartir y para mí estar en backstage se hacen cosas muy diferentes a lo que pasa aquí en el escenario porque ahora sí que sientes la respiración de cada personaje los nervios las emociones y el 5, 4, 3, 2 y cómo te sentiste y es toda esa parte y estos personajes que ahora vienen vienen unos súper divertidos siempre se dice que es la mejor temporada pero sí creo que esta es la mejor temporada creo que Anaís sumó muchísimo a este panel de investigadores son lo mejor en lo que hacen los investigadores es un honor compartir al igual que Omar es el mejor conductor que existe todo el tiempo tiene una energía que wow yo quiero sus vitaminas pero de verdad es un equipo maravilloso y por eso hace un programa tan especial y para mí siempre será un honor ser parte de este programa tengo el regalo que son mis vitaminas me urgen me urgen vamos contigo Kiara vamos a ver Kiara 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 hizo un pregunto Kiara Kiara pues yo siempre digo aquí estoy no me puedo ir porque soy la conductora del backstage para los Estados Unidos este año no puedo estar más feliz porque tenemos transición simultánea por primera vez yo si bueno no es inglés no es inglés pero bueno está bien es inglés sí yo al igual de Carlos también llevo haciendo aquí en la máscara durante seis temporadas y me divertía muchísimo pero me encantaba me quedaba como que con ese pendiente yo decía wow todavía no puedo publicar lo que está pasando en el show ahora mismo en México porque en Estados Unidos ha salido y ya no voy a sentir eso porque ya ahora salgo a la vez entonces la emoción yo creo que ya todo el mundo la va a poder sentir tanto aquí en México como en Estados Unidos mi experiencia con este equipo o sea no sé si me vieron que estaba aquí sonriendo estoy como en su equipo ahora mismo son la primera vez que me siento aquí en la mesa de investigadores con ellos entonces estoy como niña pequeña pero admirándonos mucho de verdad que cada año que yo vengo a México a grabar la máscara es una experiencia de aprendizaje para mí aprendo de todos o sea de ustedes de la persona que están conmigo en el backstage del equipo de Fox de Puchis de verdad que me ayudan muchísimo y es increíble como cada año cuando regreso cada uno ya hizo una película o hizo otro show o estar en un programa me encanta ver los programas todas sus metas y seguir creciendo en su carrera me fascina ustedes también han visto ya bueno Juanpa este ay Carlos perdóname Omar ustedes lo han visto me vieron cuando yo llegué súper tímida apenas me atrevía a preguntarles cosas y ellos me dijeron una apertura increíble con la confianza que Marta cuando le llegó también está rapidísimo yo Marta tengo que hacerte una pregunta y claro que sí quiero que sí Anaín oye qué placer te estar aquí le has dado buenas lecturas le has dado una alegría y también mucha nostalgia creo que esta ha sido una de las temporadas más emotivas y bueno Marisol qué te puedo decir Marisol es mi maestra en el backstage aquí lo estoy diciendo la integración con los personajes es tan bonito ¿verdad? porque nosotros muchas veces nos entrevistamos antes de salir al escenario y entonces cuando regresan ya al backstage y algo muy interesante es que nunca se salen del personaje incluso cuando se salen del escenario llegan al backstage siguen y le hacemos las entrevistas y no tienen y intentamos sacar información no no dan sus brazos a otro seco pero nada yo estoy feliz agradecida por la oportunidad nuevamente de estar aquí un placer por trabajar con todos ustedes como les dije mucha obligación a todos lo que hago con ustedes y bueno quienes la máscara en México en los Estados Unidos hay algo muy importante pero también creo que fue una gran temporada porque tenemos un equipo de escritores que están sobre los personajes y los personajes en otras temporadas pues siempre hay los personajes que motivan al público que motivan a los investigadores y esos tuvimos muchos esta vez entonces yo creo que eso se debe también gracias al equipo de escritores enfocados castellanos que han hecho un gran trabajo en estructurar el programa porque es un programa bien complicado porque tenemos que hacer la versión de México y la versión de Estados Unidos que son cortes diferentes y eso de repente pues Omar lo trae el grupo el chicharo mandando a comerciales regresando para dos los formatos que nosotros hacemos simultáneamente y que lo que queremos es de que no se sienta y que los investigadores estén enfocados en el momento y que no se metan en estructuras de que estamos haciendo el programa en Estados Unidos o en México otra de las cosas importantes y la gran sorpresa en el contenido de esta temporada es esta cajita que ven aquí no, no, toquen señor no, toquen señor no, toquen señor no, toquen no, toquen pero que lo expliquen lo expliquen 100% expliquen lo primero que le dices y lo primero que haces ahora sí explícalo en esta sexta temporada como dijimos podemos decir es que es la mejor hay valores agregados ya lo sabemos ahora son 20 personajes en la inclusión de Anaí ha sido un plus total su energía es mágica sus empezamos dos años aquí entonces le trajo no solo risas sino nostalgia y además ese botón que se le ocurrió a Miguel Ángel Fox es el botón sálvame donde descubrido sálvame bueno el caso es que ese botón puede cambiar el destino de los personajes porque los investigadores tienen una sola oportunidad cada uno de ellos de tocarlo para salvar algún personaje de quitarse la máscara el problema es que al oprimir el botón solamente lo puede tocar una vez y se salve ese personaje pero ponen en riesgo a los demás que se regresa eso fue bastante cardíaco me encantó creo que fue un gran acierto ese botón me gustó nosotros todos que estaban en riesgo a la hora de salvar pues tienen que regresar y cuando ya pensaban que ya se iban a sus casas pues regresan y uno de esos se puede quitar la máscara entonces son durante toda temporada se va a ver que el que se imprime se aportó cuatro veces una por por investigador y bueno les queremos enseñar lo que hemos estado haciendo y lo que verán este próximo domingo ¿qué? corre video ¡ay! ¡corre! bienvenidos a la nueva increíble de la rodada de Quien es la Máscara el espectáculo de televisión que reúne el misterio y la música vuelve a encender millones de pantallas y a desatar nuevas emociones 9. El secreto mejor guardado de la televisión ¿Quién es la máscara? Omar Chaparro será el guía en este viaje de enigmas, acertijos y sorpresas en el que 20 celebridades de la música, el espectáculo y el mundo digital de la vida a entrañables y sorprendentes personajes Carlos Rivera Marta y Gallera y Juan Pazunita vuelven a su papel de detectives investigando cada pista con la edición de una estrella más en el panel nuestra nueva investigadora Anaí en su regreso a la televisión Vamos a ir en equipo a adivinar ¿Quién está detrás de ese distrazo? Yo sospecho con el pecho y calculo con el cerebro Yo apuesto que puede ser Luisín Julio Nález Ana Lajerska Podría ser la misma Carla Sousa Por primera vez en transmisión simultánea en México y Estados Unidos Yo me vestí así por tío Ay, me siento muy emocionada Estas curvas son tuyas ¡Te encanta! Y con un nuevo elemento El botón de salvación ¿Qué permite a nuestros investigadores en tal que cualquier personaje sea desenmascarado? ¿Cuántas veces lo podemos usar? Buena pregunta Una vez Cada uno de ustedes solamente una vez en toda la temporada entonces tienen que pensar muy bien Una decisión que puede cambiar dramáticamente el curso de la competencia El mayor enigma de la televisión vuelve Mejor que nunca y como jamás lo habías visto Luis y yo estamos buscando adoptar un perrito Mátame tus propuestas de estilo de vida Ah, miren Yucate con mi hermano Vamos a usted No te explotar Juntos Oye, estás hablando como... Y es como... Yucate con mi hijo Como apache, güey Yo me lo quiero llevar para mis hijos Te van a amar Es lo máximo ¡No! ¡Chepilo! ¡Chepilo! ¡Algo que locura! ¡Algo que locura! ¡Algo que locura! ¿Quisiera tener el cuerpo de Carlos? ¿Pero dónde? ¡Pero encima del... Escúchame, Luis Si lo estás viendo If you come to the battery O sea, si no te pones las pilas ¡Ay, grande, super! O sea, te voy a bajar un matado ¡Ay, Dios! ¿Estás listo para responder la gran incógnita? ¡El zaparrino! ¡El zaparrino! ¡El zaparrino! ¿Quién es la máscara? Nueva temporada Estreno mundial del día de octubre Por las estrellas ¡Nos! ¡No! ¡Sí funcionamos, eh! ¡Se antoja verlo, no! Hasta yo... ¡No lo habíamos visto nosotros! ¡Qué padre! Todos este domingo a verlo en casa de Anahí Vamos a estar ahí Bueno, no todos, no todos, pero muchas gracias. Oye, ahí no sabes cuándo vienes. Oye, ¿qué me va a hacer? ¿Preguntas y respuestas? Así es, vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Les pido, por favor, que levanten la mano para indicarnos y solo se centren en el tema que hoy nos reúne, que es la nueva edición de ¿Quién es la máscara? Adelante, por favor. Hola, buenos días. Mi pregunta es para Anaí. Hola, Ana, hablando. Céntate. Gracias a todos. Anaí, ¿cómo fue esa primera vez cuando regresaste a un foro de Elisa después de tantos tiempos? ¿Cuántas emociones por tu mente? ¿Qué sentiste? ¿A qué olía el ser, por ejemplo? Sí, subí un video de hecho que decía que olía a mi infancia. De verdad, se los cuento genuinamente. No sé si les ha pasado que en la vida de pronto regresas a un lugar donde creciste, donde viviste algo. Y el olor es muy particular. El olor del foro cuando yo entré justo aquí, de verdad que huele a mi infancia. Huele a tantos sueños cumplidos y otros que se quedaron en pausa por un tiempo. Huele a recuerdos hermosos, algunos otros un poco fuertes, pero que también te hacen la persona que eres hoy. Y la verdad que el regresar, regresar a casa, ¿no? A donde todo inició para mí ha sido un regalo muy lindo porque fue regresar así. Regresar bonito, regresar desde el amor, desde el cariño absoluto de todos y con un proyecto que es lo máximo. Imagínense, es un proyecto que yo voy a poder ver todos los domingos con mis hijitos en la televisión y estar viendo a los personajes. Es un programa completamente blanco que todos pueden escuchar, que todo pueden ver. Y para mí eso era lo más importante, regresar con algo que ni lo imaginaba tan increíble como es ¿Quién es la máscara? Estoy feliz, de verdad. Gracias. Bueno, ya tenemos la siguiente pregunta. Adelante, por favor. Hola, de este lado, Jonathan Barajas del programa Hoy. Me gustaría que me respondieran cuál fue su sentir el 6 de septiembre cuando Anaí llega con cajas de regalos para ustedes que tenían fotografías de programas anteriores que habían hecho y adentro de esas cajitas tenían dulces. Bueno, tenía un significado, evidentemente, independientemente de los dulces, tenía un significado emotivo. Me gustaría saber cuál es tu opinión de esto. Yo, yo rápido me sorprendí. Realmente yo iba a decir Omar Chaparro, pero eso fue perfecto. Ese es de las cualidades que tiene Anaí, que sabe que da. Yo amo los tamarindos y las cosas enchiladas y los cacahuatitos. Y una caja así preciosa que parecía así como de palacio de hierro con las fotos, con el logotipo. Muchas gracias. Amén. Y dije, esta mujer me va a traer todo el flow a este programa. Y así fue. ¿Sabes qué? Yo siento que fue una acción que dijo muy claro quién eres, ¿no? Eres una persona detallista, ¿no? Que le importan este tipo de cosas. Que para mí habla muy bien de cómo te involucras en un proyecto y cuando no salgo ahí, vas de lleno y no a medias. Y un gesto así de lindo y de humano y humilde de tu parte con el nombre que tienes y la cara que tienes, pues se dio un tono previo a que estuviéramos acá arriba de entender cómo iba a ser la dinámica. Porque la verdad ya no pudiste haber ahorrado, sin embargo no lo hiciste y eso habla de tu plan. ¿Quieres agregar algo, perdón? Bueno, porque de verdad a veces cuando estamos en una conferencia así donde escucho puras cosas bonitas de los unos a los otros, pero de verdad es real, es que no y no. Ah, pensé que me ibas a atacar. ¿Qué pasa? No, no, no. Te quiero mucho, Juan. No, no, no. Pero de verdad, así ha sido. Lo hemos pasado muy bien, pero quiero agregar algo a esa acción de Ameí porque no tenía el gusto de conocerla, de convivir tanto como lo hemos hecho durante este mes y medio. y ha sido de verdad una persona bellísima y generosa no solamente con nosotros, sino con toda la producción y eso pues no se ve todos los días. Se nota que ella sabe lo que es estar en estos foros tanto tiempo, el ser una buena compañera, no una buena, una gran compañera y que de verdad yo creo que van a notar en esta temporada pues eso que ella viene a imprimir aquí, que viene no solo lo que se ve en la pantalla, sino desde lo que pasa atrás con nosotros en los camerinos, detrás de cámaras. Gracias, Yankee. Estamos felices de tenerte de verdad de corazón. Yo también platicábamos hace un ratito que de pronto, no siempre, en algunas ocasiones, entre mujeres puede generarse esta empatía, esta sinergia y así. Y es bien bonito que en este programa, no solamente obviamente con Marisol y con Kiara, sino también contigo, se haya generado eso. Y entonces fue muy lindo cuando recibí tu regalo. Dije, ¡ay, qué hermosa! Muchas gracias, porque no solamente es un regalo físico, sino es un regalo del corazón. Para mí, realmente, nos conocimos un poco, ¿no? Sí, nos habíamos saludado, nos había tocado trabajar y cuando, en el momento que yo pensé de que, digo, hay que, es un proyecto que ya lleva seis temporadas y para el público de habla hispana, de repente es complicado mantener tantas temporadas. En Estados Unidos los proyectos hacen 50, 80, 90 capítulos. Pero siempre es una apuesta. Y no sé, o sea, como lo dije hace rato, o sea, yo sentía en las tripas y en la intuición de que esto iba a ser mágico. Pero ya al tratarla y ver que es una persona muy experimentada, muy detallista, que conecta, que sabe transmitir emociones, o sea, fue como, es en serio, o sea, esto fue, o sea, la apuesta, o sea, se le pegó al centro, al centro de que todo ha fluido y ha traído una energía que realmente fue un gran, gran, gran acierto. Enfrente de la cámara y detrás. Muchas gracias. ¡Bravo! Ahorita le vamos a cheque, eh. Ok, quedamos. Seguimos continuando. Acá estoy, Mario Macarrez, de Televisa Espectáculos, a su izquierda, muchachos. Usted ya nos ha entrevistado, ahorita vamos con alguien más. Sí, señor, gracias. Gracias, Fox. Nada más quiero preguntarte qué difícil ha de ser en cada temporada seguirlas haciendo atractivas. Quisiera saber específicamente los retos que te enfrentaste a la parte más complicada para que tengas esta temporada tan exitosa que ya la vimos. Pues a la gran mayoría, por supuesto, que se nos antoja. Pues encantó verla. Felicidades y éxito. Pues eso es una apuesta, porque me ha pasado yo siempre en estas dinámicas de grupo, pues dices, ok, vamos a agarrar el talento, el talento que para mí es el talento del momento. Y a veces, como a veces no lo he logrado, en esta ocasión yo te fue una apuesta, o sea, es una apuesta de que va sumando los mejores ingredientes y vamos a tener a los mejores personajes y vamos a tener el mejor set y vamos a tener las mejores canciones y a las mejores conductoras y a la mejor panel. Y de repente, mucha gente se puede preguntar, oye, ¿y eso crees que el público se vaya a dar cuenta? Pero la suma de todas estas cosas al final del día funciona o no. porque a veces pones todos estos ingredientes y las mujeres son muy competitivas y se están peleando la palabra y los hombres no tienen... No hables de mí, Carlos, ¿eh? ¿Qué tal? Los conductores de la voz. O el conductor es muy rígido, o sea, a mí me gusta que contratan conductores casi conductores de profesión, por así decirlo. Lo que me gusta es que ¿qué hace Omar? De repente es un actor, es un comediante, es un cantante, es todo en una sola persona y lo hace muy relajado y nos hemos acostumbrado a hacer el programa y a lo mejor para otro productor sería muy interesante que alguien fuera un tan disperso que cantara y que se fuere y que se viniera y que viniera y que brincara ¿no? ¿no? ¿sí? ¿sí? Para ciertos productores no se adaptaría a ese estilo y a mí me gusta que lo haga porque no conozco nadie más que sea tan completo como él y todos estos ingredientes pues afortunadamente han sido exitosos y en esta produciendo en las tripas que va a ser una temporada la más exitosa que hemos tenido porque pues como lo dijo Carlos se siente en frente y detrás de cámaras. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahorita que la conductor termine mandar whatsapps ahí está. Déjame con la siguiente pregunta por allá tenemos mi carrera delante por favor. ¡Hola! ¿Qué tal, hombre? ¡Caray! ¡Mucho gusto! ¡Presenta! Soy Doneto, hombre! ¡Caray! ¡Qué chulos! ¡Qué guapos! ¡Qué bonito! ¡Dios, velos! ¡Aquí enfrente, hombre! ¡Gracias, Doneto! ¡Ay, no! Te cuento, te cuento! Por supuesto que yo he visto las temporadas pasadas y siempre me ha encantado el programa nunca me imaginé que iba a estar acá y de repente cuando ya estaba todo listo dije no, yo no puedo llegar y ser la nueva que no sabe nada o que no le atina entonces, ¿no? pues me preparé mucho ¿Por qué me tocaste lo de la sopa? Que no le atina ¿Por qué me tocaste lo de la sopa? ¿Por qué me tocaste lo de la sopa? Bueno, no, eso sigue no, 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 no te preocupes esta temporada a mí me sorprendió mucho cómo jugaron no solamente si eran cantantes, actores gente de teatro lo que sea jugaron con la comedia con la improvisación de una forma que a mí me impresionó unas voces espectaculares que entonces ya no sabía si era cantante pero actor pero de teatro pero de cine pero qué onda la verdad es que sí fue sorprendente todo lo que viví todas las cosas que pude ver en estos personajes pero creo que sí me preparé bien creo que ahí voy el señor Intuición también ha sido un gran maestro Martinda, Juanpa la verdad es que cuando algo se me adoraba les preguntaba ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué hago? entonces ya más rápido me iniciamos corto cuando tengo un plato cállate, siéntate y no digas oye, pero sabes que bueno, yo quiero añadir aparte que se preparó mucho pues como dijo Carlos les salieron las tablas aquí o sea, ella tiene desde los dos años aquí entonces de repente me sorprendía yo que a cierta celebridad de 40 años de trayectoria Anaí sí, fuiste mi no sé no puedo 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 continuo eso ha sido hermoso no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo el reencontrarme con energías de mucho tiempo porque lógicamente pues sí aquí nací aquí crecí entonces te encuentras con personas que dices wow he vivido toda una historia eso ha sido hermoso también energéticamente creo que también ha sido súper súper cool padrísimo bravo bravo oye antes que te haya dado otra pregunta yo le quiero decir a don Neto díganme fuera máscara fuera máscara fuera máscara cálmeme el altar cálmeme el olvido bien la producción tiene que seguir grabando y vamos con la última pregunta por aquí por favor por favor buenas tardes a todos en este lado lado derecho bueno primero gustos saludables a todos y han manejado a lo largo de sus intervenciones este día el tema de las emociones ha sido muy constante la palabra Anaí tú comentabas que alguna vez te ha ganado la lagrimita o más veces no sé bueno mi pregunta es cómo manejan justamente el tema de las emociones primero cuando se encuentran o reencuentran aquí al inicio de grabaciones si tienen una especie de ritual para familiarizarse para conquistar energías supongo yo que más de una vez alguien dejó algo en casa que lo dejó dejar para venir a grabar o alguna preocupación cómo lo dejan hablado se involucran acá y luego ahora vienen cuando se separan cuando termina temporada cómo manejan la separación creo que esa parte es interesante y ojalá me quieran compartir un poquito al respecto gracias carlos tú puedes platicar igual no sé si es algo carlos es como la carta del uno que tiene todos los colores en algún momento en una de las temporadas tú venías de perder a mi papá y me están platicando de eso este es un programa que realmente todos lo vemos ustedes que pueden ver toda la programación que hay en la televisión no solamente abierta sino en todos los canales de paga o en las plataformas y realmente hay pocos programas como este que nacen realmente desde la diversión aquí no hay un morbo malo más que la emoción de saber quién está detrás de una que una máscara nosotros no venimos aquí a pelear agarrarnos del chongo al contrario sí a veces jugamos mucho especialmente con Juanpa pero la realidad es que tenemos una amistad de corazón y es un programa que creo que en otras ocasiones he comentado que a mí me ha salvado muchos momentos recuerdo la pandemia el segundo programa que estaba yo en mi casa y cuando Fox me llamó me dijo oye vamos a hacer la máscara ¿quieres pedir a hacerla otra vez? y dije por favor sácame de aquí a mi casa y realmente ha habido momentos como también cuento Marta cuando mi papá murió hace dos años y a la semana yo estaba haciendo un programa aquí y tenía que sonreír y tenía que jugar y tenía que a veces decir tonterías y por dentro pues yo estaba tremendamente triste y fue un programa que me ayudó emocionalmente a salir adelante entonces me sorprende mucho que yo no soy el único que ha vivido cosas así sino que también los personajes o las celebridades están viendo cuando se quitan la máscara y empiezan a decirte oye yo me vine a ver algo muy tremendo y de repente llegué aquí con este personaje y este personaje pues me ayudó igual a salir de donde estaba o de lo que estaba viviendo entonces creo que siempre las risas y la diversión van a ser la mejor terapia que uno pueda tener y creo que eso es también lo que ofrecemos a la gente un programa diferente distinto que por más que sea la sexta temporada siempre hay algo nuevo siempre se ofrece algo mejor y bueno y aquí entre nosotros pues simplemente creo que el venir con toda la apertura a pasarla bien simplemente bien sin egos sin nada o sea aquí hay de verdad compañerismo puro y la risa pues es lo que sobra en cada día cuando venimos aquí nos agradecemos mucho y antes de despedirnos si nos pueden regalar unas imágenes por favor ahí donde está no, parado ahí donde está nada más nos ayudan con arriba de la mesa arriba de la mesa Fox me dice Papa no produzcas por eso un saludo para las mujeres por favor al frente al frente al frente izquierda al lado izquierda Fox ahí frente frente para la revista hola retro al frente al este lado si sabe derecha al frente a la derecha saludamos por allá por allá hola derecha por allá al frente al frente al frente al frente por favor al frente a la derecha para individuales ¿hay alguien de rosa? derecha para la revista con nombre de salud les agradecemos mucho su presencia les indico donde será la salida por aquella máscara las personas que están de este lado bajan las escaleras suben a esta plataforma y muchas gracias el accedor de salida por aquel lado les traje unas calcitas y las doy